Bien, estábamos escuchando precisamente el sueño y que le deseamos verdaderamente a Alejandro Santana el éxito que realmente está buscando. Dentro de lo que son precisamente los triunfos del deporte adaptado, encontramos a otro personaje, Eduardo Sánchez, él dentro de lo que es la disciplina del Boccia. Nos platicó y nos compartió su historia y también sus sueños. Mi nombre es Eduardo Sánchez Reyes, mi edad es 26 años, la disciplina de Boccia. Me llamo Amanda Reyes Castillo, soy entrenadora de Eduardo Sánchez Reyes, de hace 11 años. Soy su mamá y soy su auxiliar técnico dentro de la cancha en competencia. Bueno, yo me inicié a la edad de 13 años, que me jaló la maestra Marcela Galindo en el Teletón. Ahí inicié, me probaron en varios deportes, como me vieron que no tenía cualidades en otros deportes, pues me engraciaron aquí en el Boccia. Y así iba pasando hasta competir para Olimpiadas y Nacionales. Bueno, me probaron en bala y en disco, pero como ahí no tiene la función de los brazos, extremidades, pues ya inicié acá. Sí te impresionas cuando ves los primeros juegos ya en competencia, y luego también los nervios, también tiene ahí el, siempre, siempre te hallas ahí, primera competencia. Sí, estaba viendo un profe que, de hecho fue mi primer entrenador como Jode Jalisco, se llama Edgar Fernando Cortés, ahí fue donde me empezó a preparar, ya en las Olimpiadas y Nacionales. Pues al principio cuando le dijeron a Eduardo, ay, que te invito a que vengas a un deporte, le dijo a Marcela Galindo, le dijo, sí, luego voy a ir, ya se lo topó en la puerta, y ya después yo se lo llevé, ah, maestra, mire, ya se lo traje para que haga las pruebas Lalo. Ya estuvo tirando la jabalina, pues no pudo, estuvo tirando la bala, pues se le cayó. Y ya de ahí, pues lo puso en una cancha a tirar pelotas, y le dijo, ah, sí, mira, en este deporte sí, sí, este, sí, o sea, sí te va a servir por la parálisis que tenía. Y ya después un profesor de aquí, Edgar Cortés, el licenciado Edgar Cortés, fue el que lo trajo aquí a Codi Alcalde, y ya de ahí siguió en las Paralimpiadas. Y ya de ahí nos agarramos entrenando, entrenando, y compitiendo en la Paralimpiada Nacional. Después entró a selectivos, de selectivos los estuvo ganando, y ya de los selectivos entró a la selección mexicana. Y así, pero pues no, o sea, al principio cuando nosotros entramos, pues nunca pensamos llegar hasta dónde hemos llegado, pero aquí donde hemos llegado, aquí es, al principio no nos dábamos cuenta la magnitud del deporte, lo que tenía más allá. O sea, lo agarramos de que, ay, vamos a entrenar, ay, sí, y como un, ay, vamos acá, vamos a ir a competir. Ah, sí, que vamos a ir a unos juegos, y que vas a representar a Jalisco, y que vamos a ir a una Olimpiada, y nosotros, ah, sí, o sea, como algo nuevo, no lo sabíamos, no sabíamos a dónde nos iba a llevar el deporte, pero sí nos ha servido mucho, nos ha llevado a conocer muchos lugares, a conocer mucha gente buena, a conseguir, o sea, a conocer muchas cosas, a los entrenadores también que ha llegado a tener Lalo, o sea, porque yo soy su entrenadora estatal, pero ha pasado por entrenadores en selección mexicana, ha tenido a Roberto, a Araceli, y al licenciado David Hernández Trujillo, que fue el último que él tuvo, entonces, sí, se ha trabajado mucho con, o sea, cada entrenador ha puesto su granito de arena, supongamos, para trabajar con Lalo, y yo también, que todo el tiempo estoy con él trabajando, pues, echándole ganas, y, pues, ayudándole a trabajar, estar detrás de él en la cancha, apoyándole en todo, como madre y como entrenadora. La voz, ya, el primer reglamento, así, principalmente, es que no te pases de tu box, y tener mucha precisión y mucha estrategia. Es como el tiro con arco, tienes que ser bien preciso en los tiros, para que no, eh, te la ganes. Tres, y hay parejas, parejas y equipos, y individual, por supuesto, también, eh, cuatro horas, diarias, de lunes a viernes, y el sábado y domingo es libre, y también hago funcionar en la casa. Bueno, de hecho, toda mi familia es de Estado de Guerrero, pero dedicamos acá a Guadalajara. No, no más soy el único, eh, mi mamá y mi papá, ahí somos tres en la familia. Eh, mi mamá sí se emocionó, eh, porque no sabía la, la, el mundo que, que había, el aspecto del deporte. Eh, mi mamá me dijo que, que adelante, que estuviera, este, practicar, este, varios deportes, para que me sirviera en el ámbito de la vida. ¿Y tu papá qué te dice? Ah, igual, también, se emocionó, igual, también, me apoyó, también, a donde se pudo. Eh, sí, como todos, eh, te cuesta el trabajo, este, levantarte en las mañanas, eh, eh, no ir al, al, al entrenamiento, pero mentalmente ya vas a, a, actualizándote, y ya te puedes acostumbrarte a la disciplina, que te debes de levantarte ya más temprano. Ya escuchamos a Eduardo Sánchez, un soñador para muchos, pero está siendo realidad cada uno de esos sueños, que eso es lo más importante y que nos verdaderamente nos da, aquí en Talento Deportivo, nos da muchísimo gusto. En lo que son los triunfos del deporte adaptado, nos encontramos una especialidad interesante, la danza sobre silla de ruedas. No es solamente un personaje, son muchos los que están participando, y aquí recordamos lo que, precisamente, nos compartían en esta modalidad, danza sobre silla de ruedas. Mi nombre, compre este saldo de Nalcar Donachoa, tengo tres años, y mi disciplina es bailar. ¿Con alguna disciplina, vayas a algo de la tienda? Es que primero fui a, iba a cursos, a teletón, y del teletón bailé una vez, y del teletón me pasaron para acá, desde que nací, más o menos. Sí, en básquet, en natación, ahorita estoy también en tenis. Me llamo Daniel Alejandro Alator de García, tengo 15 años, y soy estudiante, me gusta bailar, me gusta hacer entrenamiento. Mi nombre es Keili Gabriela Limesa, tengo 14 años, y, bueno, soy bailarina de bachata y salsa cubana. La verdad, de bachata y salsa cubana llevo 9 años bailando, y en esta disciplina de danza deportiva llevo como 3 meses, o sea que soy nueva en esto, poco, pero ahí la llevo. Mi nombre es Camila Jasminocha González, tengo 18 años, y mi disciplina es danza deportiva sobre silla de ruedas. Mi nombre es David Manuel Hernández Flores, tengo 19 años, y soy de la disciplina de danza deportiva. Me llamo Belenice Guadalupe Gutiérrez Gómez, tengo 11 años, y la disciplina hago danza. Yo empecé aquí desde 2019, porque yo estaba en la escuela secundaria ocho mixta. Tenía un maestro, que me hicieron contactar aquí de CODE, y me lograron comunicar con ellos de aquí, y pues me dijeron que le voy a quitar aquí. Y llegué y todo. Yo tenía esperanza de que me bajara aquí, participar y me limpiaras y todo. Pues yo lo esperaba. Y al primer día, cuando solamente el primer día, yo estoy bailando. Por primera vez en mi vida. ¿Nunca habías bailado? Nunca me vida. Porque soy muy penoso, soy muy mieroso. Y aparte, como que no te hizo tanto mi libertad, de bailar, y empresar mis sentimientos. Sí, de chiquita me encantó bailar. Empecé a los siete, y de ahí evolucioné toda mi vida. Es puro baile. Y ya, pues... ¿Y desde chiquita competías o algo? Este, por la edad y porque aquí en Guadalajara no hay tanta disciplina de baile, este, no. Ya ahorita, ya de grande, ya a lo mejor por ahí unas competencias, pero por la edad y por el ambiente que aquí no hay de tanto baile, pues ahí. Empiezo a practicar danza desde los siete años. Empecé con... árabe. Después me... después taiteano, jazz, y ya bachate y salsa, y al final ya estoy aquí en danza deportiva que es bailarón. Yo entré al deporte de la danza cuando inició aquí en CODE, que es aproximadamente como cinco años que ya tiene. ¿Tienes tiempo? Sí, soy de los... se puede decir que de los primeros que entré. ¿Fundadores? Pues algo así dije, una semana. Sí. ¿Una semana? No, un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Antes hacía algo o no? No. ¿Nunca habías hecho deporte ni nada hasta ahora? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas? Pues bien, me gusta. ¿Te gusta? ¿Cómo fue que te invitaron? ¿O quién te dijo que vinieras o te trajeron la fuerza y no querías? Pues es que logramos comunicar y me dijeron que pues ya contacté aquí y a ver si tenía esperanza de hacer algún tipo de ejercicio de engrenamiento. Ajá. Y pues había dicho que quería intentar bailar. Y pues me dieron, me crejeron aquí y estoy aquí en lanzar deportivas. Me gustaba danza, pero también me gusta basquetbol y estudiar. Sí, mis maestras, bueno, mis maestras, este, en vez del baile también se enfocan en el acondicionamiento físico para poder en una coreografía pues tener la condición de que no te canses ni nada de eso. Eh, actualmente el que me hizo más madurar es aquí el CODE que llevo como cuatro años aquí practicando este deporte. La entonadora, la entonadora que estaba pues queriendo iniciar el proyecto de danza deportiva me hizo que si, que si no me quiero unir porque me gustaba bailar y así, pues le dije que sí. ¿Estabas en algún lado bailando antes? No, es que yo soy en autodisciplina aparte de aquí, hago natación y pues la misma entonadora en natación quiso hacer de todas. Bueno, de aquí entreno pues nomás tres horas y luego de mi parte este, entreno más como de cuatro horas más adelante. Eh, o sea, ¿cómo llegué aquí? Por una prima, ella, ella tenía un año antes que yo aquí en danza, andaban en busca de una, de una persona y pues me invitó y ya pues aquí estoy. Primero empecé con árabe, nada más una hora, dos veces por semana y ya poco a poco en jazz porque duró un tiempo donde estaba en jazz, bachata y salsa que era prácticamente de lunes a jueves entrenaba de cinco de la tarde hasta diez de la noche o nueve, pero ya por cuestiones de estudio, del trabajo, pues ya fue disminuyendo las horas de entrenamiento y así. Pues tengo doce años aquí, entonces entré de chiquito más o menos. Natación, yo quería entrar todo por, primero por salud y para no, para no quedarme relacionada en casa. Yo al principio quería atletismo, pero por los, por los horarios de escuela no, no se me acomodaban. Me recomendaron natación, que es un deporte más completo, os puedo decir. y pues entré, entré y me gustó hasta la fecha. Sí, sí, los primeros días sí se me complicó un poquito por la escuela, los primeros días no alcanzaba a llegar al entrenamiento, pero ya después se me fue acomodando y pues ya estoy. Pues primero me enseñaron baile y ya después ya la recatilaba. Pues realmente no practico el cereprote, pero me gusta jugar. ¿Lo ves? Por ejemplo, me voy a un parque, llevo mis valores para los sectos y así juego con mi mamá, con mi familia. Impresionante, ¿no? Esperemos que de veras le haya gustado y bueno, felicitar a todos los que están involucrándose en esta disciplina, en esta modalidad que es la danza sobre silla de ruedas que por cierto ya se están preparando para entrar en competencias tanto estatales como nacionales. Mucho éxito a los que se incorporan y también a los que ya están. Hemos llegado de esta manera al final de una edición más de Talento Deportivo. Recordándole que lo estaremos esperando la próxima semana aquí en su programa Talento Deportivo. 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 ¡Suscríbete al canal! Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta en esta serie de programas especiales y hoy este dedicado precisamente al deporte adaptado. Alejandro Santana, un pequeño que inició en la disciplina de la natación a los ocho años, sueña el con llegar a tener participación a nivel nacional. Vamos a recordarlo. Luis Alejandro Santana Gutiérrez. Bueno, buscando alternativas para su padecimiento, ya que él tiene un retraso psicomotor y se le recomienda ese tipo de actividades. Es por eso que llegamos nosotros aquí a Comode, a ver la posibilidad de que él se pudiera desarrollar en natación. Bueno, yo lo conocí en el 2016 cuando entré a trabajar a Comode Zapopan. Él venía de un proceso de enseñanza todavía, estaba prospecto para la competencia, pero todavía había que afinarlo, estaba en prospectos para la competencia. Entonces, yo lo veo, lo evaluó y conforme a la evaluación, yo lo fui adentrando más a la competencia. Bueno, al principio, pues como todo, impresionante por el tamaño de la alberca y él nunca había asistido a ninguna clase. Entonces, al principio nervioso, pero pronto se adaptó. Es un muchacho que se adapta muy fácilmente a cualquier actividad. De hecho, tuvo tantos avances que la primera vez que yo quise llevarlo fue en el acuático. Lamentablemente, era una alberca profunda, la de competencia. Entonces, no habíamos entrenado para eso. Y pues no lo quise arriesgar y dije, mejor nos esperamos. Pasado el tiempo, pedí oportunidad de poder entrenar ahí con Alejandro y otros chicos. Y solamente así, llevándolos ahí, entrenando con profundidad. Y para el siguiente evento, pudimos nadar ahí con Alejandro. Lleva ocho años. Pues año con año participamos en la competencia estatal, donde figuran de diferentes municipios. Ahí es donde vemos si pueden ir los chicos a las nacionales. Después de eso, tenemos un evento, bueno, hubo como dos ocasiones un evento en Vallarta, que también fuimos. Y compitieron. Por la edad, este chico, Alex, no pudo clasificar en una de ellas por la edad. Pues lento, un poco lento se podría decir, comparado con otros deportistas. Pero muy gratificante, muy satisfactorio. Porque ha logrado hacer cosas que yo no me imaginaba que fuera a lograr. ¿De cuál es su manera? Como, por ejemplo, el adquirir el conocimiento de diferentes formas de nadar. Eso, pues para mí, al principio, pues nada más lo incluimos aquí por una terapia. Pero ya viendo que sí se desarrolló, le gustó, pues vemos que sí ha logrado adquirir conocimiento. Sí, el trabajo, estamos empezando con mucho Kroll, pero su estilo principal es el dorso. Bueno, los 15 años atrás siempre estuvo precisamente en terapias de otro tipo, psicomotrices, terapias de lenguaje, psicólogos y todos que le fueran ayudando a desarrollarse normalmente. Pero ya como fuimos buscando alternativas, que a Alejandro le divirtieran y que a la vez le ayudaran a su desarrollo. Hay mucho dorso, sí. Por lo mismo de que quieren muchos dar un buen resultado, hay muchos competidores en dorso, en la discapacidad intelectual. Bueno, pues va muy bien, yo pensé que ya después de un tiempo ya ni me iba a conocer ni nada, pero no, todavía se acuerda, maestro, y vamos a entrenar y esto y lo otro. Claro, disfruta mucho. Él lo disfruta, no suele faltar. A veces llega hasta minutitos antes de que ya no le den el acceso, pero lo disfruta mucho. Peor, peor. Somos dos, tres, hasta cinco veces rudos en el deporte adaptado. ¿Por qué? Porque les exigimos más que alguien convencional. ¿Eso no lo sabe mucha gente? No, y quiera que no, existen muchos resultados. No hay que ser gritón, eso sí, pero sí hay que tener la firmeza de estar dando las órdenes, estar con las mamás sobre todo. Hay que tener muy buena conversación con la mamá para que, oiga, no falte, la alimentación, la hidratación, el material de enado. No, para nada. Al contrario, lo hace con gusto. Lo hace con gusto y lo disfruta, vaya. ¿De qué reniega Alejandro entonces? Bueno, reniega de levantarse temprano, de cumplir con sus obligaciones. A veces, como todo chico, ¿verdad? Que cuando le exige uno ciertas cosas, pues eso sí, tal vez sí le causa disgusto, pero al fin y al cabo, pues sabe que lo tiene que hacer. No, ¿hace eso que no? Si me dice, profesor, deme un poquito de pause y ahorita continúe. No, en realidad no. Es al contrario. A veces yo, por alguna actividad de trabajo, no puedo venir a acompañarlo o no puedo venir a recogerlo. Y le digo, hoy no vas a ir a tu entrenamiento. Y pues eso sí como que le causa, este, como enojo, ¿verdad? Pero al final entiende que no siempre se puede. Sí, la verdad es que sí, porque no vive cerca de aquí de Comodesa Popan. Vive allá para el sur poniente. Entonces sí, le cuesta un poquito de trabajo. Viene tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Viene tres veces por semana. Viene tres veces por semana. Viene tres veces por semana. Viene tres veces por semana.